No puedo presentir su voz No puedo respirar Un, dos, tres, tres Y no lo vuelto a ver No sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelvo a llorar Alguien por favor Cuéntame a ver Y ya ponía un remedio pa' mi corazón Que no lo vuelto a ver No sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelvo a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Y ya ponía un remedio pa' mi corazón Dígale ahora ¿Qué le dices? Que su amor es de coma Tra, tra, tra Con alguien ya no hay vuelta atrás Mi amor es tan sola Y habrá otra persona Que me hice la piel Híselo pa' querer Y no lo vuelto a ver No sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelvo a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Aquí Se pasan las horas La cosa es la cosa en peor Adiós, bye, bye Aquí no hay vuelta atrás Debo de ser sola Y ahora otra persona Que me hice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se puse y quiera un tiempo No se importa De los que te rizan por venir Y no te amas Ya tengo otra vida De la cual no eres partícipe Esa ponte y santa Quiero un príncipe Para tomar la compañía Porque no estás sola Yo soy una reina Y eso a ti te da el control Pa' que veas Siempre estoy con Dios Como te sigo Ven, te sigo tu camino Que ella no es mío Otra Que me voy a dar una buena feliz Otra No sé si te esperas a lograr Que ya en mi corazón No hay nada para hablar Que me vuelvo a ver No sé a dónde fue Y ya de que jamás No voy a ir a llorar Alguien por favor Que me vuelvo a ver Que ella tomé un remedio Pa' mi corazón Que no me vuelvo a ver No sé a dónde fue Y ya de que jamás Me vuelvo a lamentar Alguien por favor Que me vuelvo a ver Que ella tomé un remedio Pa' mi corazón Otra Acá yo me voy a pedir Otra Que me sienta en el alo Y ya en mi corazón No hay nada para darle Otra Dígale ahora Que ese amor está en coma Que se está con alguien Y se lo va a perder Amiga Que ese amor está en coma Totalmente Y que le decimos Que se lo va a perder A ver muchachos Un aplauso para ustedes mismos Gracias ¡Aplausos! 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 Producciones Condor Producciones Condor Producciones Condor Producciones Condor Liz, 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 Lizanto Torre El inestante Madorre, el inestante Madorre.